Muy buenos días amigos, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó, vamos a hacer los oráculos de las piedras que cubran y también vamos a hacer los mensajes de los ángeles y arcángeles de las cartas de cristal que también tenemos como oráculos aquí. Gracias por estar ahí, como siempre, un día más, un momento más y vamos a ver qué quieren decir los oráculos para ti, al sino de acuario, para los amigos de acuario vamos a leer los oráculos de los ángeles de cristal y de las piedras que cubran y también de las diosas como mensaje de oráculos para esta semana para ti, acuario para que te resuene, para que te haga camino sobre todo, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Tengo que deciros que las personas agraciadas del sorteo de este mes de abril están en comunidad, ¿vale? Hay como dos mensajes, hay una captura de pantalla de dos mensajes y esas son las dos personas agraciadas para este sorteo del mes de abril. Ya me parece que ya llevo días poniéndolo ahí para que lo veáis, sobre todo, todas las personas para que sepáis si sois agraciados o no. Si veo que nadie se pone en contacto conmigo porque ya he puesto los desagraciados pues ya pasaríamos al mes siguiente, ¿de acuerdo? Vamos a ver. ¿Qué quieren decir los oráculos para ti, acuario? Amigos de acuario. Vamos a ver el primer. Mira, la primera carta y nos dice Rubí, la carta de Rubí. Y dice, bendice tu corazón, busca apoyo emocional, espiritual para curar y reparar tu corazón. También te dice. La segunda carta nos habla de Amatista y nos dice, desvelar tu auténtico ser. Al permitir que los demás conozcan tu verdadero yo, sentirás que te aman por lo que eres en realidad. La siguiente carta dice, permanecer firme en la propia fe. El resultado que esperas depende de que mantengas una actitud mental positiva, sobre todo. Contra más positivo estés, mejor te van a ir las cosas, acuario. La siguiente carta dice, eliminar la negatividad. Libérate de la negatividad de tu interior y de lo que te rodea también. La siguiente carta dice, autoconformismo. Tus resultados únicos son una parte importante del propósito de tu vida. Ser y sentirse diferente a los demás no es nada malo. También la dice. Serían los consejos de las cartas de cristal para ti, amigos de acuario. Acuario, vamos a leer ahora las piedras que curan el alma. Vamos a ver los oráculos de las piedras que curan el alma. Uy, se ha ido por aquí. Vamos a ver. Las piedras que curan el alma. El alma. Vamos a ver. La primera carta sale de Pirita y dice, bienestar y paz. Acuario, vas a tener bienestar y paz. La siguiente carta nos habla de cornalina y dice, momento de recoger lo sembrado, papeleos, planes nuevos. Es muy importante esta carta porque hay mucha gente de acuario que está moviendo mucha documentación. Oxidiana. Dice, armonía, equilibrio y serenidad. Que es lo que te hace falta. Mucha serenidad. ¿Vale? Siguiente carta dice, Topacio. Mira que me gusta el nombre de Topacio, ¿eh? Sí. Siempre me ha gustado. Es más, había una serie que se llamaba Topacio hace años. Nuevas inspiraciones, talentos y liderazgo. Es una carta muy importante también para ti en este momento de vida que estás viviendo, ¿vale? Necesitas también sentirte líder. Por circunstancias de salud y tal, necesitas sentirte líder. Diamante, fuerza, protección y verdad sobre todo, ¿vale? Con la verdad por delante se puede ir a todos los sitios. Qué verdad es. Nunca mejor dicho. Rubí. Rubí. Equilibrio físico y mental. Vas a tener un equilibrio físico y mental. Estas son las piedras que me quieren decir para ti en el día de hoy, acuario. Pero bueno, no nos vamos. Vamos, María, que nos faltan las diosas que quieren decir también para ti. A ver qué viene también para ti. A ver las diosas que quieren decir. Vamos a por aquí. Ahora sí. Vamos a ver. Vamos a ver las diosas que quieren decir para ti, corazón. Vamos a ver. En el día de hoy. En el día de hoy. Las diosas que tienen para ti, acuario. Lo que tienen que decirte las diosas para ti en el día de hoy, acuario. La primera carta y te dice sanadora. Sanadora. Y dice, eres un canal para el divino poder de curación. La siguiente carta dice, la calma lo consigue. No hay necesidad de apresurarse o de forzar los acontecimientos. Todo ocurre a su debido tiempo, acuario. La siguiente dice, verdadero amor. Las emociones románticas de tu corazón han impulsado al universo a enviarte un gran amor. Bueno. Y la siguiente carta dice, intención concentrada. Mantén tus inquebrantrables pensamientos, emociones, acciones centradas en tus objetivos y darás en el blanco. Céntrate en lo que quieres y ahí tendrás la respuesta. Sobre todo. Hogar. La situación de tu hogar está mejorando. Bien por una mudanza o por un saludable cambio de sus ocupantes. Vamos a ver otras cartas más. Sé fuerte. Eres más fuerte de lo que tú piensas. Y la fuerza garantiza un buen resultado. También te dice. Y por último, espacio sagrado. Crea un altar o visita un lugar de poder para conectar con lo divino. Estamos conectados, acuario, con lo divino. Y tú sabes, porque así lo sentirás. Si no, las cartas cuando hablan es por algo. Porque te sienten en tu energía. Y estás muy conectado a lo divino y lo divino contigo. A lo mejor es una persona de mucha fe. Y esa fe se refleja en el mundo espiritual. Y el mundo espiritual también está ahí como dándote respuesta a veces. De todo lo que pides o de todo lo que a veces simplemente hablas. Con las divinidades. Todo eso es importante. Voy a sacar una carta de consejo. Siempre va bien tenerla. Ahora vamos a hacer todas las mañanas. Si puede ser. Si de alguna manera que no. Pero si puede ser alguna mañana que otra. Quiero hacer la carta de consejo. Que va muy bien. Abre muchas expectativas. Y vamos a hacer la carta de consejo para ti, acuario. Vamos a ver. Vamos a hacer la carta de consejo. Carta de consejo del tarot para acuario. La carta de consejo de acuario. ¿Qué energías tienen estas cartas como consejo del tarot para ti, acuario? Vamos a sacar la primera carta. El 2 de copas nos habla de uniones, nos habla de celebraciones, nos habla también de que como carta de consejo te está dando un consejo y te está diciendo que te pongas a bien. Quizás a lo mejor llevabas unos días discutiendo o no estabas entendiéndote como una persona. Pero en el fondo os creéis mucho. O simplemente os tenéis un aprecio. O no merece la pena. No pierdas el tiempo de tu vida discutiendo por cosas banales también. La vida es un regalo que nos da Dios, o la divinidad, o el universo, donde tú creas. Por eso mismo, como es un regalo, tenemos que apreciarlo como tal. Entonces no perdamos el tiempo en pequeñas cosas. Lo único que esas palabras, en un momento dado, pueden hacerle daño a la otra persona. Y en el fondo tú no quieres hacerle daño a esa persona. Y esa persona tampoco a ti. O sea, quiere decir, sois persona de amor, de cariño, de amistad, de lo que tú quieras. Pero hay un cariño. Entonces, ¿qué te dice la carta? Que no pierdas el tiempo discutiendo en cosas banales. Que tienes muchas cosas para centrarte importantes. ¿Vale? Y no pierdas el tiempo en cosas banales. Eso es el consejo que te daría el tarot en este día. ¿De acuerdo? Amigos, Acuario, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en próximos vídeos. Espero que estéis todos muy bien. Y lo dicho, esta semana, ya llevo toda la semana pasada, pues dejando en comunidad las dos personas agradecidas que no se ponen en contacto conmigo. Porque no lo ven o porque yo ya no sé cómo ponerlo. O sea, comunidad, comunidad. Donde pone comunidad es ahí donde toda la información del canal. No hace falta que te vayas a información porque si no lo ves en información lo tienes en comunidad. En comunidad está el correo, está el WhatsApp, está todo, todo lo que yo hago en el canal para vosotros y todo lo que quiero hacer y todo lo comunico por la comunidad. Así que fijaros, cuando abréis mi perfil vais a mi canal de YouTube, a Rosa de Jerico, veis lo que es la foto, pero también pone una cosa que se llama comunidad. Ahí está toda la información de lo que queráis saber. Y si queréis poneros en contacto conmigo por WhatsApp, pues ponerme un WhatsApp. También tengo que decir que no cojo llamadas, porque hay mucha gente que me llama, mucha, mucha gente que me ha llamado, pero en definitiva son personas que no están interesadas en el tarot y solo es por molestar. Así que yo no cojo llamadas. Ya lo digo de antemano, no cojo llamadas a la primera. Conmigo os ponéis en contacto por WhatsApp y ahí pues gestionamos lo que queráis hacer, una tirada, un ritual o qué. O lo que esté pasando, en qué puedo ayudar. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias Acuario, te mando un besito muy grande y nos vemos en próximos vídeos. Que estés bien. ¡Gracias Acuario, te mando un besito muy grande y nos vemos en próximos vídeos.